En Soacha, Cundinamarca, donde lamentablemente resultó muerto en una acción violenta el agente de la policía, Jaime Andrés Ávila Vega, según hechos ocurridos el pasado 29 de junio, las autoridades avanzan en el proceso de judicialización de los presuntos responsables. Tres de ellos fueron enviados a la cárcel en las últimas horas, como lo confirma el fiscal que lleva el caso. La evidencia obtenida por la policía judicial permitió establecer que estas personas habrían participado en la agresión con armas de fuego al uniformado, quien adelantaba acciones de inteligencia contra el microtráfico. El funcionario recordó que las capturas de los tres presuntos implicados se dieron en el mismo día en que el agente cultimado... Los procesados fueron capturados el día del homicidio en una vivienda del sector, donde se halló un revólver calibre .38, una pistola traumática modificada con capacidad para disparar proyectiles balísticos de 9 milímetros, y el arma de dotación que le fue hurtada a la víctima. El agente Jaime Andrés Ávila Vega era natural de la ciudad de Montería, a donde fue sepultado en medio del dolor que embarga aún a sus familiares y amigos.